La Policía Nacional con presencia en Sonzón reporta la captura durante la última semana de tres ciudadanos por varios delitos, entre ellos acceso carnal abusivo. Con respecto al homicidio de un hombre en el transcurso de la semana, quien era de nacionalidad extranjera por parte de la Secretaría de Gobierno Municipal, se manifiesta que se dará información al respecto el día lunes 5 de octubre. Efectivamente, en cuanto a la operatividad de esta semana en el municipio de Sonzón, podemos destacar una captura por orden judicial realizada en medio de los planes preventivos de solicitud antecedentes a personas, una captura por orden judicial por el delito de acceso carnal agravado, logramos la captura de un ciudadano solicitado por una autoridad judicial del municipio de Aguadas. A su vez, podemos comentarles sobre dos capturas por el delito de hurto logradas en este municipio a dos ciudadanos que habían sido capturados con anterioridad por un hurto en el sector del lago. En esta oportunidad, estas dos personas fueron capturadas nuevamente en flagrancia cuando intentaban sacar unos artículos del Centro Recreacional La Pinera, que es un lugar dedicado o creado para la recreación de los sonzoneños. La Policía Nacional recomienda tener cuidado con las pertenencias personales, en especial con los vehículos de tipo motocicleta, los cuales siguen siendo uno de los elementos hurtados con mayor frecuencia. La recuperación de una motocicleta que fue hurtada en este municipio hace aproximadamente dos semanas bajo la modalidad de engaño, una persona que viene de otro municipio a ofrecerla para venderla, se la presta a la persona que la va a comprar y esta va a dar una vuelta de prueba y se va con ella y no la devuelve. En medio de las actividades de prevención y control por parte del cuadrante, se logra la identificación de la motocicleta y este personaje se cae de la moto y da la huida en medio de la noche, dejando la motocicleta dando nada y nosotros pues logrando su recuperación para su posterior entrega a su propietario cuando la Fiscalía así lo estime. Para finalizar, las autoridades policiales invitan a los ciudadanos que disfrutan de los espacios con consumo de bebidas embriagantes a realizarlo con mesura y tranquilidad para evitar riñas.